Gracias amigos televidentes, pues la situación siendo las 13 horas con 8 minutos aquí es completamente normal, ven un flujo vehicular totalmente fluido aquí en el redondel de Maresa y es que cerca del mediodía se realizó ya un trabajo de limpieza aquí en la avenida Manuel Córdoba Galarza, en ambos sentidos se retiró todos los montículos de tierra que habían puesto los manifestantes para evitar el flujo vehicular, recordemos que esta fue una zona de bastante conflicto, puesto que la semana pasada cerca de este sector se dio fuertes enfrentamientos con las fuerzas armadas y también los manifestantes, incluso 17 militares resultaron heridos, dos camiones destruidos y dos, una excavadora también, en cuanto a los cierres de las vías nosotros hemos realizado un recorrido cerca de las 10 de la mañana ya se habilitó en sentido norte sur la avenida Simón Bolívar en el sector de Hualo, de la misma forma a las 10 de la mañana se habilitó la vía Calderón-Guayabamba, las que continúan cerradas según pudimos observar es la Panamericana Norte E28B y Leonidas Proaño, esto cerca de San Miguel del Común, aquí vimos bastantes manifestantes y no había presencia policial, otra vía que continúa cerrada, si continúan por la Manuel Córdoba Galarza, pasando 500 metros del redondel de UNASUR, esta vía continúa cerrada, hay escombros, hay montículos de tierra y según nos informaron en unos minutos más, continuaron nuestros trabajos para limpiar esta vía y permitir el flujo vehicular, es lo que se produce a esta hora, regresamos contigo Gracia que tienes más noticias, un excelente tarde. Gracias por ver el video.